A nadie le dan nada aquí, todo tiene un alto precio, perdaño que usted va a subir es un perdaño que va a ir a pagarlo, pero muy alto, muy alto, para que nos den a nosotros bobos, para tranquilizarnos, y la gente sigue de idiota allá abajo, todavía haciendo fila para que le den un platito de arroz, cocinado, para unos poños tienen mil años en un freezer lleno de batería, todavía la gente cree que le están dando, bárbaros, hay que bailar, hay que bailar, diga mamá, usted va a hacer un comentario, déjale para allá, vamos a ver. Sí, buenas tardes, hoy celebramos, cada 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, de la no violencia contra las Mujeres, entonces nosotros debemos de por lo menos. Vamos a hacer un aplauso a las mujeres que se están liberando, las mujeres que están creciendo, que están, es más, vengo duro, vengo duro, espérate. Ahora mismo, ahora mismo, como una mujer, una mujer, ahora antes, decíamos, ah, que el hombre se... no, la mujer ahora se está preparando, la mujer ahora mismo, yo pienso que más que el hombre se está preparando, porque donde se quiera que te va es mujer, donde cualquier mujer, donde cualquier mujer que están taseando, que dura vez que coge un martillo, que dura vez que lavan en su casa, que trabajan, oye, la mujer es lo más que hay, lamentablemente. El problema radica, señoras y señores, usted que me está mirando, usted, usted, usted que me está mirando, el problema radica es, que hay que hacer un balance, de cada 10 mujeres, ver cuáles son, qué porcentaje de ellas 10 es que está estudiando, tranquila, baby, tranquila, baby, tranquila, que voy bajando duro, duarte abajo sin freno, de cada 10, cuántas de ellas son las que están estudiando, y cuántas están con un jodido alente quitado por aquí, la lengua partida es por vital, que yo no veo a una mujer así, ni por el día, con dos lenguas, un baño, un baño, un baño, un baño, un baño, un baño, acá, entonces se está volviendo loca, ¿por cuándo me meto esa baño adentro que me haga burro? Yo creo que una serpiente, ¿eh? Pero, 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 ¿por cuánto? Pero, ¿por cuánto? Se corta la lengua por mitad, ¡fuá! Por mitad, y se les rega una baña, y yo creo, mi hermana, mire, a mí me da miedo, póngame bien, dos alentos por aquí, uno por aquí, que yo creo que cuando vea, a veces se les rega un hilo, una baña, y se les pinche el ojo, verse, 16 mil tatuajes, por todos los lados, sí, porque yo creo que es una baña ahora, se le meto una baña para que la hagan morar, no me imagino, estoy creciendo del amor, ¡uh! 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 ojalá no la baño, cuando no, ¡ahí se rompió la baña! Eso, voy por ahí, voy por ahí. Entonces, de ellas, a parte de ese escondicionamiento, ¿cuántas están en el teteo, y en, haciéndose videíto en el tito, moviendo la charla, porque ya se perdió la moral, de antes, usted me va a decir, no, que estamos tiempos modernos, ¿qué carajo?, para eso no me ven a mí como modernismo, porque usted tiene carajitos, hay niños, y niñitas, entonces usted no está criando para el futuro, y hablan de que la delincuencia, que la prostitución, y que el país está mal, pero ven acá, es un, ven, usted se está volviendo loca, es un niñito, usted es una escuela, si usted se para, con la mano así, para, con la mano así, por ejemplo, así, para hablar, para hablar, el niñito, el varón, dice, ¡guau!, mire qué bonito habla papi, mire, le hace la manito así, es un inteligente, y usted va a ver muchachito, haciendole así la manito, hablando, hablando usted igualito que el modelo, que sí, el profesor que sí es de modelo, ¿me entiende?, entonces, ¿cómo usted me va a decir que usted se va a desfifarrar, y va a tener la capacidad de enseñar sus genitales, al mundo, no es a la familia, ni al hijo, no, ¡al mundo!, porque usted exhibirse en Tito y en cualquier redes sociales, en esas condiciones, es decir al mundo, mira, yo tengo esto, lo tengo de esta forma, lo tengo de guabinado, y una mujer a veces con unos ramadazos, ahí atrás, en ese, en ese entrapiede, y aún así no le da vergüenza, para estar exhibiendo en el mundo, todo ese, ver, 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 ¿qué? Bueno, la verija, eso mismo, eso mismo, eso mismo, eso mismo, entonces, ¿cómo puede exigirle esa mujer, a su hija, a su hijita, que no se vaya al teteo, y que se acuete con pepito, el que le dé el tabaquito al marihuana, y le dé un fuetazo de, 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 de lugar malo, o, o, perdón, de, 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 creerín, una valla, dígame, porque, ¿quién fue la escuela?, bueno, y le digo, por ejemplo, a mí me, me escribe, y atención comunidad cristiana, que vengo a bajarlo duro, atención esto, me escribe, no voy a decir el nombre, pero la época, en la década de los 80, cuando estábamos con la fiebre de agrupaciones, metido en su buen, aquí, en el municipio, había un muchacho, en mi agrupación, que lo queríamos mucho, incluso, mucho lo queríamos, y todavía yo lo quiero, muchísimo, está hecho disciplinado, él disciplinado, muy chévere, hoy en día está muy enfermo, pero es pastor de una iglesia, su hermano, está también dentro de la iglesia, pero, me escribe, me manda una nota de voz, buscando, desesperado, auxilio, porque es una niña de 15 años, está consumiendo droga, la reclutó de hogares, crea, se voló por el techo y se fue, la niña se le para de tu actúa, desafiado, con 15 añitos de edad, entonces, pero tú buscas la comunidad cristiana, especialmente la evangélica, y hay que hacer un estudio ahí, hay que hacer un estudio, de ver, qué es lo que está pasando ahí, por qué se están envolviendo tanto, en la parte religiosa, y están descuidando la familia, que se le están yendo los niños a las calles, y de casi mente de cada 10 hogares cristianos evangélicos, por lo menos hay 2 o 3 o 4 familias de esas, para no pecar y decir que son más, de niños que están metidos en desgracia por ahí, que están metidos en desgracia, que el halcón de la droga lo való, o la prostitución, o las calles, y se lo tiene secuestrado, y después viene el sufrimiento, y entonces hay que aplicar lo que le dijo Jesucristo, cuando le dijeron, ah, ah, señor, me están diciendo que pague los impuestos al César, y dicen a Jesucristo, dame una moneda, aquí tú también lo hagas, hace eso, bueno, pues tú se dale acceso a lo que dé el César, y dale a Dios lo que dé Dios, dedíquenle el tiempo a Dios, pero atiende a su familia, que la está perdiendo, se le está yendo de la mano, ¿eh? ¿Por qué? Voy a decir algo, que lo voy a mirar ahorita, no solo del pan vive el hombre, no es de la religión, dijo Nicolás Maquiavero, uno de la mente más perversa del mundo, que las religiones son el opio de los pueblos, las religiones son el opio de los pueblos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué le pasa a la persona cuando consume opio? Una de las drogas más peligrosas, los idiotiza, entonces, usted puede ser cristiano, pero cuidado con la religión, cristiano es seguir a Cristo, cristiano es desvelarse por Jesús, ser el primer discípulo o creyente de Jesús, pero cuidado con la religión, con la religión es una filosofía, que si usted no tiene la neurona en el cerebro suficiente, termina como muchos que andan ahí, loco, con las neuronas quemadas, porque la filosofía es muy profunda, y son, y aparte de eso conformistas, todo hay que esperar lo que venga del cielo, vamos a dejárselo a Dios, y usted se queda como atado, pudiendo hacer cosas, y lo que quiere es que otros se lo hagan, y se queda en tupefacto, idiotizado, entonces hay que tener cuidado con eso, cuando lo está pasando en la familia, se le están yendo los niños a la calle, y da lástima cuando tú los ves desesperados, desesperados, y tú buscas 10 familias, mínimo, mínimo, 4 tienen un niño, un hijo, o una hijita en la calle, prostituyéndose, o metiendo droga, o el muchacho jodido, por descuido familiar, ¿verdad?, entonces, tienen que, deben tener cuidado con eso, deben tener cuidado con eso, para que las cosas marchen, otra cosa, por último, en esta parte, me siento muy apenado, porque, dentro de esos muchachos, de los años 80, hoy sensación, ese nombre que está en la pared, que está en todas las redes sociales, viene, de una división, que se hizo, en el año 1979, de, el grupo Betel, del que estábamos, en el colegio Betel, que está en la calle Colón, esquina Avenida México, ahí había un grupo de teatro, en el cual, un joven, hoy muerto, ya me sorprendió la muerte de ese muchacho, fue quien me motivó, para formar parte, de la escuela, del grupo de teatro, y allí del Betel, y ya luego, cuando el colegio no quería, que hiciéramos presentaciones públicas, nada más, dentro de las cuatro paredes, nos independizamos, y nos fuimos, bueno, él formó el grupo prosenio, del barrio Libertador, ellos estaban, muy, sonando, metidos por todos los lados, yo entiendo que le faltó un poquito de visión, a ellos, y les voy a decir por qué ahorita, y a los dos meses, de prosenio formarse, me comenzaron los muchachos a motivarme, para que formara entonces mi propio grupo, y yo no quería, estaba muy a la gana, no quería, yo había entrado al teatro por Nelson, así es el nombre del chico, pero está bien, me motivaron, y entré, y formé a sensación, a principio, grupo de teatro, después grupo de comedia, después fono mímica, más tarde la orquesta, más tarde, más tarde, esto que ustedes ven, fundación, grupo, orquesta, y todo este tipo de cosas, Saúl Salió de ahí, de prosenio, qué pena, Nelson tenía dos hermanitos chiquitos, dos hermanitos, uno de cuatro años, uno de cinco, uno de cuatro, uno de seis, y los padres de Nelson, teniendo, viviendo Nelson en el mismo hogar, y durmiendo, en una habitación, donde estaban esos dos niños, los padres de Nelson, no le dieron, a Nelson, la custodia, para, porque los muchachitos bailaban, imitaban a Johnny Venturi, lo hacían muy bien, y tenían una fanaticada, entonces me dieron los niños a mí, dormían en mi casa, yo compré, levantaba una cuna, una camita, para que ellos durmieran en mi casa, yo vivía en Elizabeth Aguiar, frente a la iglesia católica, donde está la funeraria, yo vivía ahí, entonces ahí yo, como veníamos tarde, de las presentaciones, para no llevar los palovarios libertadores, ahora, dormían en mi casa, y, resulta, que, hoy día, el más pequeñito de ellos, es un tremendo cantautor, cristiano, se llama Melvin Salas, lo pueden buscar en YouTube, que él está ahí, la producción es lindísima, tiene un estudio de grabación, ha viajado a muchos países, ahora, una familia preciosísima, un muchacho, con un cerebro extraordinario, pero, murió su padre, que era sargento de la policía, músico, trompetista de la policía nacional, murió su madre, más tarde, murió, una cuñada mía, una ex cuñada mía, que era esposa de un hermano mío, murió, la diabetes, la mató, y, más tarde, luego, estoy diciendo en poco tiempo, no estoy diciendo, de que 20 años, estoy diciendo en poco tiempo, más tarde muere, ese muchacho que, compañerito del chiquito, al que tenía 6 años, muere, se envolvió mucho, en el mundo del alcohol, heredado de su padre, vivía bebiendo, bebiendo, le dio un infarto, murió, concholes, pero me he quedado, me he quedado sorprendido, me he quedado sorprendido, que, buscando en las redes sociales, para explicarle, a Betania, para explicarle a Betania, la vida de esa familia, veo, que hay una cinta negra, al lado de la fotografía, de Nelson Salas, abogado, de los muchachos, de la juventud, de eso entonces, de los 70 aquí, ese muchacho, era el que demostraba ser, como tenía más habilidad, y más inteligencia, estudió el bachillerato, técnico vocacional, en la Frometa, en la academia Frometa, de Radio Patrulla, y fue estudiante meritorio, de ahí lo contrató, transporte Luis Estrella, para trabajar aduana, jovencito, y, después, hizo abogado, periodista, trabajaba en el Ministerio de Educación, haciendo, cubriéndole, a, a un funcionario de ahí, más tarde, así su abogado, pero, invuelto, en el mundo del alcohol, apresado, con el alcoholismo, me sorprendió, eh, ver, que falleció, y no me di cuenta, cuando falleció, Nelson Sala, de manera que, ahí tengo, ahí está Fernando, Fernando Sala, pedirle a Dios, que a Fernando, que fue uno de los, muchachos de esa familia, pero que, tampoco estuvo en procedio, sino que, esa familia, pasaron tres de ellos, a formar parte de mi agrupación, sensación, tres de ellos, que no quisieron estar del otro lado, porque, y ahí tenemos a Fernando Sala, dializándose, cada dos días, porque, comenzó a trabajar, en la bomba, o la bomba de Polanquito, lavando autos, y el plomo, se le fue a la sangre, y entonces, este muchacho, que es joven, puedo decir que es muchacho joven, tiene que estarle dializando, cada dos días, me da, mucha lástima, que esta familia, haya terminado así, porque, estuvieron muy vinculados, conmigo, y mi familia, especialmente conmigo, y mi hermano, Félix, y, me da mucha pena, que, se esté destruyendo, así, de esa manera, eh, en la forma, como está ocurriendo, vamos a pedirle a Dios, que le dé mucha salud, a Fernando Salas, a Fernan, que era, el que hacía el papel de mujer, en mi agrupación, cuando era comedia, cuando se hacía el ding-dong, y, y aquellas canciones de, de, Lani Hollis, Camilo VI, y, y, y de Leo Fabio, ¿verdad? Era, la más, tenía que pararse en el escenario, y el público estaba muerto de la risa, por la figura, el que presentaba, la, la jocosidad, jogarle a Dios, que le dé salud a Fernando Salas, eh, un ex integrante de sensación, bueno, pero, está bien, vamos a bailar, vamos a bailar, la vida continua, sí, vamos a bailar. Gracias. Llegó loco, la fiesta se encendió Alberto llegó loco, la fiesta se encendió Regalando todo, todo al por mayor Y regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí hay por montón Regalos y dinero, aquí hay por montón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas forman el vacilón Los viernes en la tarde, la gente no se mueve Viernes en la tarde Hay que hacer comentarios Si el panel tiene algunos comentarios De manera que léanlo en voz alta Para ver qué dice el público de nuestros comentarios Veo unos comentarios ahí Vamos a ver, Nerolisa Sánchez, Luz María Sánchez Vamos a ver qué dicen ellas Dios pase sus manos sanadora a Fernando Muy bien Nero conoce muy bien a Fernando Ella se reía mucho, mucho se reía Es más, yo quiero hacer una llamada a Fernando Sala Porque nosotros queremos desearle salud a Fernando Sala Y yo quiero escucharlo en el micrófono a Fernando Para saber que Fernando Sala está en salud Es que la cosa le está lleno bien Vamos a hacer una llamada a Fernando Porque no queremos Verá Yo quiero que ustedes conozcan a Fernando Quiero que conozcan a Fernando Sala Dame a ver si me aparece aquí Déjame ver, déjame ver Aquí está Muy bien Vamos a ver Vamos a ver si podemos comunicarnos con Fernando Dame, no, no Yo quiero sacarlo por video llamada Por video llamada Verá Para enseñarles que estamos en el programa Y que estamos hablando Pensando en él Vamos a ver A ver si está Si está En condiciones Verá De vernos Verá Yo me voy a mudar Hacia donde están los chicos allá Me voy a mudar Hacia donde están los chicos allá Oye Pero me dice aquí Que Que hay problemas con la conexión Y la cámara de Fernando Vamos a ver Vamos a ver No Vamos a llamarlo directo Va a llamarlo directo Fernando Sala Vamos a llamarlo directo 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 Vamos a llamarlo directo